Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Yo soy Jess Carter y hoy os enseño a hacer este sencillo pastel con sólo dos ingredientes. Como siempre, os dejaré la lista con los ingredientes en pantalla y en la cajita de información. ¡Vamos a empezar! Para esta receta necesitaremos dos plátanos grandes o tres pequeños. En mi caso utilicé tres plátanos pequeños que tal y como veis, sin la piel pesaban unos 260 gramos. Lo primero que haremos será trocear estos plátanos. Los cortaremos en trocitos pequeños. Una vez hecho esto, los meteremos en una picadora o procesador de alimentos y batiremos hasta que adquieran una consistencia como de puré. Si no tenéis picadora o procesador de alimentos, podéis hacer este paso a mano chafando los plátanos con un tenedor. Por otro lado, meteremos 170 gramos del chocolate que más nos guste en un plato apto para microondas. En mi caso utilicé chocolate negro. Lo dividiremos en trozos tal y como veis en pantalla y lo meteremos en el microondas para derretirlo. Yo empecé calentándolo durante 30 segundos y después fui añadiendo intervalos de 10 o 20 segundos hasta que ya casi estaba derretido por completo. En total estuvo un minuto y medio en el microondas. Entonces lo saqué del microondas y terminé de derretirlo mezclando con una cuchara. Por último, solo tendremos que añadir el chocolate derretido encima del plátano y mezclar muy bien hasta que se disuelvan los dos ingredientes por completo. Esta es la consistencia que deberíais observar. Ahora solo tendremos que meterlo en un molde de silicona para que adquiera forma de pastel. Aunque si no tenéis uno, también podéis usar cualquier otro recipiente, por ejemplo de cristal, poniéndole papel de hornear o papel vegetal para que no se pegue. Una vez hayamos pasado la mezcla al molde, solo tendremos que meterlo en la nevera durante un mínimo de 3 horas. Pasado este tiempo, ya podremos sacarlo de la nevera y desmoldarlo. Y ya lo tenemos. Ahora es momento de decorarlo al gusto y cortarlo en porciones para servir. Yo primero le puse un poco de azúcar glas y más tarde se me ocurrió añadirle también algunas fresas por encima, ya que la combinación de fresas y plátano me encanta. ¿Qué os parece? Yo quedé fascinada con el resultado. Tiene una textura blandita y un sabor delicioso. Si queréis conservarlo durante 2 o 3 días más, tenéis que mantenerlo siempre en la nevera. Si quieres seguir aprendiendo a hacer postres rápidos y fáciles, no olvides suscribirte al canal y hacer clic en la campanita para no perderte ninguna de mis recetas. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!